El capitalismo actual es el principal responsable de la catástrofe climática. Desde la primera conferencia en Berlín sobre el calentamiento en 1995, hemos visto un aumento alarmante en la temperatura global y ahora nos encontramos al borde en un punto de no retorno climático. En cuatro años más, según datos científicos, los efectos para la humanidad serán irreversibles. A pesar de 28 conferencias, las acciones de la comunidad internacional han sido insuficientes. El sistema del mercado voraz ha llevado a un sobreconsumo desenfrenado. 100 multinacionales siguen siendo responsables del 71% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la industria mundial. Las naciones industrializadas con menos del 10% de la población mundial han emitido el 51% de estos gases desde 1751.